Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y esta vez os traigo otro vídeo de Duel Links y bueno, voy a explicaros un poquito cómo conseguir las gemas, que básicamente es la clave para poder comprarnos sobres y con esos sobres pues hacernos el mazo, y vamos, que es lo básico para poder jugar, así que creo que es bastante importante la mayoría de vosotros ya sabéis cómo conseguir las gemas, pero bueno, para la gente que acaba de empezar pues yo creo que le va a ir bien este tutorial porque hay cosas que tampoco es que se conozcan mucho y bueno, como digo, vamos a explicar un poquito y nada, vamos a ello Bueno chicos, pues voy a explicaros cómo se pueden conseguir las gemas de manera gratuita porque sí que es cierto que hay una manera de conseguir gemas pero pagando dinero y bueno, en este caso os voy a enseñar únicamente a cómo conseguir las gemas de manera gratuita, simplemente jugando en el juego y hay, como digo, bastantes maneras diferentes una de ellas, digamos que es subiendo de nivel lo que sería nuestro personaje, ¿vale? en este caso pues yo tengo a Yugi, ¿vale? pero podremos ir desbloqueando los diferentes personajes pero bueno, en este caso como he empezado con Yugi, pues tengo a Yugi que está en el nivel 2, ¿vale? porque no he jugado mucho en el juego tampoco y como veis aquí, aquí tenemos las recompensas a medida que vayamos subiendo de nivel en este caso, al subir de nivel 2, ¿vale? ya nos dieron 10 gemas, ¿vale? aparte de darnos cartas y más cositas, como veis a medida que vayamos subiendo niveles pues vamos a tener más gemas, cuando subimos al nivel 6 nos dan 15 cuando subimos al nivel 25 y así consecutivamente, ¿vale? hasta llegar al nivel 35, que es el máximo, ¿vale? que ahora no sé qué he tocado, por cierto, ahí, ¿vale? voy a ponerme la de pared ahí, si no, ¿vale? esto va un poco mal, pero bueno hasta llegar al nivel 35 que no sé por qué va tan lento esto, por favor hasta llegar al nivel 35 que en este caso, bueno el nivel 35 es el último nivel de los personajes y en el nivel 34, pues nos dan 250 gemas así que es importante también ir jugando con el personaje para poder conseguir más gemas otra manera de conseguir las gemas es haciendo las misiones, ¿vale? en este caso, pues si le damos aquí a misiones, ¿de acuerdo? vamos a tener las misiones normales, digamos y las misiones especiales que en este caso, las dos nos van a poder dar gemas, ¿vale? aparte de otras recompensas como llaves, ¿vale? como veis, las misiones normales pues aquí tenemos diferentes, ¿vale? que como veis, aquí tenemos una que dice gana 10 duelos, pues consigue 5 gemas y aquí hay otras más misiones que también nos van a poder conseguir gemas al igual que las misiones especiales que bueno, aquí también tenemos por cierto, que está completada vamos a coger la gema que eso es importante 50 gemas que nos dan y como veis, pues hemos recibido 50 gemas ¿vale? esta es otra manera de poder conseguir las gemas y pues a medida que vayamos consiguiendo más pues comprar sobres y nos vamos haciendo el mazo bien chicos, otra de las maneras de poder conseguir gemas es en la escuela de duelos que la tenemos aquí justo en la primera pantalla del menú, ¿vale? si le damos aquí, ¿vale? podemos hacer como unos tutoriales por decirlo de una manera es para que la gente que acaba de empezar pues sepa jugar ¿vale? es básicamente como poder activar tal cosa como invocar a un monstruo ¿vale? aquí lo veis todo, ¿vale? son todas estas y como veis nos dan muchas gemas ¿vale? sé que es un poco pesado de hacer sobre todo para la gente que ya sabe como jugar pero realmente renta bastante porque nos dan muchas gemas ¿vale? como veis es que nos dan muchísimas gemas y aparte hay más niveles ¿vale? este era el nivel 1 y este es el nivel 2 que bueno cuando tengamos las cuando tengamos todas estas desbloqueadas se nos va a desbloquear el nivel 2 y nos van a dar más gemas con lo cual es bastante importante porque sumando gemas pues vamos a conseguir muchos más sobres ¿vale? bien chicos pues otra de las maneras de conseguir gemas y yo creo que es de las que normalmente la gente no conoce es por unas cosas que tenemos en el mapa ¿vale? las gemas estas ¿vale? las podemos conseguir por ejemplo clicando en la cascada que véis en el fondo o en otras cosas que ahora os voy a explicar en los diferentes hay que decir que estas gemas no se consiguen siempre sino que digamos que dependiendo de que momento le des te van a salir gemas no te van a salir te saldrán más o menos va a depender mucho así que puede ser que ahora a mi me salgan o puede ser que no y a vosotros pues os salgan ¿vale? así que esto depende de la hora del día que lo vayamos haciendo pues nos pueden salir gemas así que bueno está bien que de tanto a tanto pues lo vayamos mirando ¿vale? en este caso en el primer mapa donde podemos conseguir gemas gratuitamente ¿vale? es en la cascada del fondo como he dicho anteriormente simplemente si le damos ¿vale? a veces ¿vale? va a salir como un chorro de agua como podéis ver que ahora a mi me está saliendo ¿vale? en este caso pues nos van a dar gemas ¿vale? en teoría ¿vale? porque a veces puede salir el chorro y a veces incluso que salga el chorro este de agua ¿vale? no nos darán las gemas ¿vale? pero creo que en este caso no nos dan las gemas ¿vale? así que hemos tenido mala suerte pero a muchos de vosotros os van a salir gemas ¿vale? el segundo caso ¿vale? que podemos conseguir gemas es en el segundo mapa eso son en las farolas ¿vale? en las farolas en estas farolas ¿vale? si le damos a la farola se van como a iluminar ¿vale? y también nos puede dar gemas pero en este caso como somos muy gafes pues tampoco nos han dado gemas por favor dame gemas pues no no nos han dado gemas bien chicos pues si nos vamos al siguiente mapa ¿de acuerdo? que es este de aquí ¿vale? aquí tenemos que clicar en arriba de la tienda para que nos puedan dar gemas ¿de acuerdo? en este caso pues si le damos aquí ¿vale? vemos que nos salen aquí uy le doy vale 5 gemas ¿vale? nos dan 5 gemas y bueno ponen ahí ha recibido 5 gemas así que no está mal de todo 5 gemas por fin me han salido porque antes no hubieran salido ninguna y tienes que darle donde haya como el regalo ¿vale? cuando salen los globos pues donde haya el regalo como habéis visto pues le dais ahí a veces pues os pueden salir gemas creo que es el sitio donde habitualmente salen más gemas ¿vale? y bueno por último si vais al último mapa le tenéis que dar a el cubo de basura de aquí ¿vale? le dais aquí y sabe ¿vale? sale como no sé si es el rescue cat este ¿vale? sí parece el rescue cat ¿vale? y en este caso tampoco nos ha salido nada pero también pueden salir los gemas en este caso así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo como siempre le podéis dejar un buen like un comentario y nada espero que apoyéis estos vídeos de Duel Links y nos vemos en el siguiente adiós en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Maps ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!